Esa ruta. Este año, y coincidiendo con la luna llena, se celebrará el sábado, el sábado 21 de septiembre, y se saldrá a las ocho y media de la tarde desde el ayuntamiento y será protagonista la fundición de la tortilla con motivo de su 150 aniversario. Yo simplemente decir también que las inscripciones de todas aquellas personas que quieran hacer esta ruta las podrán hacer presencialmente en la oficina de turismo, en el pósito, o también en un formulario de Google que encontrarán en las redes sociales de turismo. Cuando se hagan las publicaciones, a partir de hoy que se harán esas publicaciones, pues podrán encontrar ese formulario para esas inscripciones. En realidad, ¿quién sabe de esto? Son ellos. Yo les voy a pasar la palabra a ellos para que expliquen esa ruta, que se lleva trabajando en ella ya tiempo y creo que se ha conformado una ruta preciosa, por decirlo de alguna manera, con alguna sorpresa por el camino, que ahora también se desvelará. Y nada más, Pepe. Bueno, gracias, Enrique, por dar la palabra y acogernos en este caso, como organizadores que sois y nosotros también, como organizadores conjuntos con vosotros, de este evento que ya se está convirtiendo en una tradición en nuestra ciudad con la novena ruta. A lo largo de todos estos años hemos ido intentando trasladarnos de distintos lugares de patrimonio en los que se pueda visitar de noche y, al mismo tiempo, pues, con ese recorrido que se hace muy familiar y describiendo un poco el paisaje que, en este caso, al principio, que aún no es de noche, se puede ir viendo y nosotros vamos explicando ese patrimonio industrial y minero que no encontramos. En este caso, habíamos determinado, con un acuerdo que hicimos con la Concejalía de Cultura y Turismo, de hacer el…, como era el 150 aniversario de la primera fusión que se hizo en la Fundición de la Tortilla, por reivindicar ese hecho y hacer este año la ruta allí. Toda una ruta sencilla. Realmente, saldremos desde aquí, desde la plaza del ayuntamiento y nos iremos acercando en este sentido hasta la Fundición de la Tortilla, pasando por los distintos barrios de Linares. Y en ese camino, pues, como he dicho anteriormente, iremos haciendo interrupciones e iremos contando un poco cuál es lo que acontece cuando pasemos por el ferrocarril, contaremos la historia del ferrocarril, etcétera, etcétera, hasta que lleguemos allí. Sí, vamos a decir una cosa, que el recinto va a estar cerrado. Decimos esto porque hay personas que luego digan, bueno, yo me anticipo, voy allí y voy cogiendo sitios. El recinto va a estar cerrado y no se abrirá hasta que no llegue la gente que va caminando, que sería lo lógico. Y ya que también al inicio del recorrido interior, pues, va a haber un acto en la misma puerta y a partir de entonces nos dan bienvenida y entraremos, ¿no? También hemos preparado algo que es curioso, que es un periódico en formato A2, que va a color, ¿no? Va a color y que nos transmite la información de periódicos de la época, tal y como se hicieron en ese momento, que aludían en este caso a la inauguración de la tortilla, que fue un evento fantástico, ¿no? En ese momento. Entonces, lo que hemos hecho ha sido hacer un montaje y todo el mundo que vaya a la excursión, pues, va a disponer de un tabloide, porque realmente es como un tabloide, una o dos, como eran los periódicos en aquella época, de simplemente doblar una página y encontrarán esa historia de esta fundición tan emblemática que ha formado parte de nuestra historia hasta una época reciente, hasta el año 60 y 67, y que describió algo tan insólito como hacer las instalaciones más de fundición, más importantes de Europa cuando se construyeron, en este caso no cuando fue la fundición, la primera fusión, sino se fueron completando en años, en años posteriores. Pero bueno, le doy también la palabra Paco, que también nos vaya contando cosas internas de esos recorridos y lo que vamos a hacer allí, ¿no? Sí, bueno, buenos días. Gracias, Pepe, pero ya me… no sé qué puedo decir, ya voy a tener que improvisar totalmente, ¿no? No, hombre, Pepe ha comentado realmente la idea, ¿no? Bueno, lo que hemos querido aprovechar es la gran, como ha comentado, la gran difusión que tuvo la inauguración en aquella época, difusión tan grande como que vinieron los principales periódicos nacionales. Y, de hecho, hemos querido también hacerle un pequeño guiño, un pequeño homenaje a toda esa prensa, a todo ese montaje que hizo Sowy, el director de la compañía, para darle relevancia a un hecho que ya era relevante, que era la ampliación que tuvo la fundición. Como ha comentado Pepe, se empezó a fundir en 1874, pero el boom real fue en 1885. Invitó a la prensa nacional y la prensa local y, entonces, pues, gracias a eso tenemos una fuente de información muy curiosa y que nos encanta y por eso pensamos aprovecharla para darla a conocer el día 21. De ahí también la idea de lo del periódico. En el periódico se reproducen algunas de las páginas de esa prensa nacional y local de la inauguración y eso es todo. Todo gira, como ha dicho Pepe, y yo voy a repetir, en torno a eso, a unas paradas intermedias, como siempre hacemos. Una de ellas sobre cómo vivían los mineros, porque hemos encontrado demás textos un poco posterior a esa época de escritores a nivel nacional que vinieron aquí a conocer cómo era el mundo de la minería en Linares y son tan espectaculares, tan importantes que vamos a transcribirlos literalmente. Y luego también cómo se iba a las minas, el tema del ferrocarril, del tranvía para llegar allí y tal. En cuanto a lo que es el recorrido, pues, como siempre, este año ya lo hemos hecho alguna otra vez. Hace tres o cuatro años, creo que fue, fuimos a La Tortilla, a la fundición de La Tortilla, es muy cercano. El firme es totalmente, está afaltado todo, prácticamente, o sea que el camino no tiene ninguna dificultad, llano, prácticamente. Lo único es el paso de la circunvalación, es muy llano. Se presta que puedan ir, como otras veces han ido, hasta niños pequeños, hasta, muchas veces hemos visto carritos con niños muy chicos, muy chicos. Y la gente, pues, aprovecha que hace buen tiempo, que hay luna llena, que hemos invitado, desde que invitamos a todo el mundo, menos a las nubes, para que haya luna y se vea bien. Y se puede pasar un día muy agradable, son tres kilómetros y medio, lo que es, más o menos, hay hasta llegar allí. Y allí estar un rato, comerse un bocadillo, una bebida, algo, y ya está. Y pasar un rato agradable y a gusto, esa es la idea. Y aprovechando esa coyuntura, pues, nosotros, como colectivo dedicado al tema del patrimonio minero, pues, recordar, tratar de hacer que no se pierda ese pasado nuestro, esa historia nuestra y ese tema de la minería, que ya va un poco todo, más o menos, dentro. Y no sé, no sé, se me han olvidado muchas cosas, pero... Yo recuerdo algunas. Yo recuerdo algunas. Bueno, luego, el acto no solamente es ir andando hasta allí, sino que luego va a haber allí una actividad cultural interesante que hemos preparado desde el ayuntamiento y el colectivo, que va a consistir en un montaje audiovisual que se va a proyectar sobre la chimenea, sobre la torre de Perdigones. Y es ahí donde decía Paco que los textos de esa locución que irán en ese montaje corresponden a los textos de estos periodistas que estuvieron en aquella época. Y luego también va a haber un espectáculo músico, bueno, de luces, de luz y sonido, que yo creo que, bueno, que no va a encajar en el entorno y reivindicar ese patrimonio tan importante que tenemos, que es la Fundición de la Tortilla, que es bien de interés cultural desde el año 2012. Desgraciadamente, tenemos luego unos años posteriores, nos pusieron una pequilla España Nostra, ¿no?, que nos declaró en la lista roja. Pero, bueno, yo creo que con buena voluntad tendremos que ir planteando en estos años que esa puntito negro que tenemos pues lo volvamos a recuperar y le demos el esplendor que tiene esta fundición, que edificio tan singular y que forma parte de la ciudad de Linares, puesto que la propiedad es del ayuntamiento de Linares. Bueno, por mi parte, invitaros a todos a disfrutar de esa noche y agradecer al ayuntamiento y a todos sus técnicos la prestación que siempre hacen ante cualquier iniciativa que hacemos, se vuelcan como se han volcado también en este acto. Gracias. 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 Gracias.